7 y 34 minutos revisamos nuevamente la actividad que se registra a esta hora en nuestras redes sociales como siempre le invitamos a unirse a nuestra conversación recuerda nuestro sondeo para horas del mediodía cree que panamá debe reconocer diplomáticamente a palestina uno si dos no conteste el tweet con el número de su opción oiga una pregunta interesante también esta mañana qué lujo cree que debe dejar el panameño para poder consumir carne como sugiere el ministro del mida utilice nuestro hashtag twitter debate bomberos de panamá nos hace llegar información a esta hora este 3 de agosto se atiende llamada por posible incendio en el área de veracruz favor ceder la vía importante aquí está también solicitan apoyo a otras estaciones proceden a investigar veracruz cerca a la antigua delta para que esté ubicado usted siguen informándonos los bomberos de panamá reportan que se evalúan inquilinos que vivían en el local comercial siguen las tareas de investigación y extinción esto en el sector de veracruz tenemos más información del cuerpo de bomberos y es que visualizan el foco del incendio extinguido con éxito afortunadamente en veracruz recuerde le estamos actualizando de lo que acontece desde el lugar allí hay fotografía de cuando pues los bomberos acuden a sofocar este incendio pues se atendió el hecho de tránsito cerca a la entrada de juan hombrón en horas de la madrugada este es otro hecho a que nos reportan los bomberos un hecho de tránsito aquí vemos pues la imagen que nos hacen llegar a nuestra cuenta en twitter tenemos más esta mañana estación de sabana grande atendió el hecho de tránsito en los gallos vía las cruces de los santos un herido se registró bueno y kw continente también interacción en las redes sociales esta mañana hay una residencia afectada por inundación a causa de una tubería rota en samaria en el sector de san miguelito mire usted la imagen allí la dificultad para transitar pues por la calle inundada los vehículos que se ven en el lugar kw continente también con las noticias que se generan esta mañana